Si, que, que, que hiciste, que, tu pinche prima cagada de verga, que hiciste el, 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 el sábado ¿El sábado? Eres mi puto ídolo, mamale a la verga porfa y dime como puedo llegar a Jimmy a ser tan grande como tú Oye, yo tengo que regañarlos, wey, tengo que regañarlos, ya estoy hasta la madre de que anden viendo pelos ¡Gache su pinche cabeza a la verga ya! ¡No, no, yo no! ¡Baja tu pinche cabeza! ¡No, yo no! Arrepiéntete, arrepiéntete, wey, pinches madi, sádicos Tú también, tú también ¡Están castigados! ¡Miran pelos! Es que miran pelos y no me invitan a mí y eso a mí no me gusta, bro No invitan, no invitan, pero ellos, ellos tienen envidia Ellos tienen envidia ¡Ellos tienen envidia! Porque se les da lo que hemos dichoθεad que es el ministerio, no invito al es un bot de acelerio a ti, no invitan a mirar las hijas yatteras en las regiones de laetaan, ¿no?